La derecha, a la izquierda, a la izquierda Si, si, si Vamos Hay uno que se llama Auxilio en el juego Esta la Auxillo Aquí voy a intentar conseguir una parola a mi papa A mi padre Y aquí a la derecha Y listo Y ahí seguí derecha para allá Si, esta la loca, me casate aquí A ver Papi, déjame entrar Venga, guardar esto Hola ¿Dónde estabas? Esta contraje Pero ¿Te pintaste ese pelo? Ah, el mismo Si no me pinté, es que te sabía Epic Y anda, pa' la casa, la casa, la loca, está pa' allá Deja de escribirle, a ver Agustina 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 Volví Volví Tenía comezón Agustina Tenía comezón Ya ven pa' acá, ya te llevo así No, no Vamos bien Casi estoy quedado adentro Agustina Mira, ahí está la loca, mira, está ahí Oli 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 Escóndete Escóndete Hola Salió como a buscarme Uh, así como que donde está tu papá Así Uh Cachame son encima de ella Es como la puerta abierta Estáis viendo, mira ve por la ventana Vamos a ponerle el lente en el mono Vamos a ponerle el lente así Perdón, solo quería ver la casa No, pero Ve mi mono en la ventana Le puse en el lente ¿Estás abusinado? No te veo, Juan Ahí está Jajaja Estuve un terrible psicópata, Juan Uh, cacha Uh Jajaja Jajaja Paraba aquí, justo aquí así Por si voy a dejar la puerta abierta Voy a llegar y entrar Estás bonita Uh, creo que me dio Estás bonita amiga No, vale vale Somos amigas, verdad Jajaja Transmite para el Discord No puedo Es que estoy grabando Que transmite el Javi Javi Si, si por Ya que se una el Diego así Si, si, por Ahí digo uno que dijo el Rolex ¿Yo? Para transmitirle a Lemi Tengo que Por si querías otras cosas Ah, de verdad Jajaja 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 Ya Vaya a verla Aquí hago Lemi Y yo voy a ir la guiado también Vale Estoy dando vueltas así como ¿Dónde estáis Javi? Por mi perfecto Por mi perfecto ¿Cacha? ¿Cómo? Esta loca es Fulepiana Jajaja Esta loca me quiere acosar sexualmente hermano Me va a ver Que chavis No ve que estáis un psicópata ahí Diciendo Jajaja A ver Puso algo Ya les voy a cerrar la ventana Osea las cortinas Uh, no puedo Lo desactivaron en Aterrilevi Voy a hacer eso antes Mi co- Mi co- Mi co- Que están haciendo Jajaja 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 Jaja Jajaja Uy Dile ¿Tienes cama? No, 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 el tiro no Andale puedo una A cada una A cada una A que hacemos acá parece appointments Hay que comer de vuelta Oh, papá, papá... Ol... Mira Rey Misterio 2004, ol... ¡Cacho, estoy volando, estoy volando, Javi! Me veí o no? ¿Puedo llegar y meterme a la casa? No, 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 no... No, 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 pero... ¡Javi, andate! ¡Javi! ¡Havi volvió justo! ¿Qué habías dicho? ¿Qué habías dicho? ¿Qué cosa? Ya conozco ese nombre Voy a poner Pajín Me dio el corazón loco Te le decía al Rey Mysterio 2004 Ponele Ponele le decía eso al Rey Mysterio 2004 Nada Es un Pajín Es un Pajín Es un Pajín Es un Pajín Acuérdate Este es súper rival Uy, cerró la cortina, loco ¿La abro? ¿Juntos dónde me ibas a tomar? ¿Juntos dónde me ibas a poner? A ver, anda donde está la chimenea Así como al lado Al lado está encerrada ¿Me vi? Sí, no ¿Rey, sos mujer? ¿Quién sé? ¿Quién sé? Bueno, le decía al Rey Mysterio ¿A Agustina? ¿Tienes cama? Hay paja Vale chicos, hay paja ¡Aaah! ¡El Rey Mysterio! ¡Estoy cansada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!